Los amigos de Esfuerzo 92, para el amigo Timotero y para Jorge Son Para Maiko Bequia Chay, requieren los diviertas 2003 El 17 Con Esther, y me vengo, 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 y me vengo Y me vengo, 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 y me v ¡Suscríbete al canal! 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 Lore Morena, eres una más hermosa, Lore Morena, más tinta que una rosa, Lore Morena, muy pronto vas a ver, Lore Morena, me vienes y quieres Te digo que te estoy enamorado, que si más me salí, más me enamoro Que soy el más feliz del mundo, que están todos, todos los hermosos Te digo que te quiero y que te quiero, que no me cansaré de repetir, que te quiero, que te amo Que te busco, que te extraño y que estoy enamorado Te quiero, te quiero, te quiero, te amo, te amo Te digo vida mía que no estoy enamorado Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te amo, te amo Te digo vida mía que te busco, que te extraño Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te amo, te amo Te busco y te extraño Te digo vida mía que no estoy enamorado ¿Cómo le haré para que me entienda que esa muchacha quiere ser mi amiga? Pero yo no quiero ser, es muy difícil estando yo con ella Oliendo su perfume y no acariciar su piel, luego me abraza Y siento muy contento de ti, si no eres mi amigo, se me acaba la vez ¿Cómo le haré para decirle que la quiero? ¿Cómo le haré para decirle que la quiero? Ay Dios mío tengo miedo ¿Cómo le haré para decirle que la quiero? ¿Cómo le haré para decirle que la quiero? ¿Cómo le haré para decirle que la quiero? Ay Dios mío tengo miedo ¿Cómo le haré para decirle que la quiero? La vez que me voy a salir el sol, nada más quiero pensar en ti mi amor La distancia no hay razón ni para dejar, la esperanza de algún día volveré a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy Solo tú, mi amor, mi amor Solo tú, solo tú Me dejaste de cuidar, me dejaste apostar en la vida Me dejaste de creerme que me amabas, y un buen día me cansé de ser mía Lo suyo y lo suyo y lo suyo y lo suyo y lo suyo Me hierve en él, me dejo en otros huevos Y rompe la dulzura de otros labios De nuevo me enseñas a hablar Me he casado en última partida En tu juego tan sola que una cadena Y yo tengo las mismas que tenías Y afortunadamente se me acabó de hacerte Y yo seguiré siendo tu rey de corazones Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seguiré siendo tu rey de corazones ¡No se me raje, compadre! ¡No se me raje, compadre! Entre la mesa de Rengón Les pido de favor Que lleve la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella A mí quisiera que me cuente que no sufro Que me he hecho un gran favor Su adiós Segundo estoy que se marchó pensando que me quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que el peredín No debe deshacerlo En los sabores hay derrotas Por eso entre las copas Me pide a refugiar Ayer la mesa de Rengón Me lleva la botella En los sabores hay derrotas Que no me digas que me quieres Que tú desees de tus palabras Y me beso lo que una vez hicieron que soñar Por eso entre las copas Ingratadas Si no ves que estoy sin los ojos Por favor no digas que si ni te estás viendo Que tus lágrimas son pasadas Ingratadas Aunque quieras tu regalete Por eso en nuestro día Y la noche está en oscuras No vamos a colaborar Por eso ahora que se me veniste Porque ya recuerdas de mi cariño Por eso ahora que soy la tristeza No quiero que nadie me pide y sufrir No me digas que me quieres No me digas que me adoras Que me amas Si me extrañas Y ya no te creo Ingratadas Si no ves que estoy sin los ojos Por favor no me digas que si ni te estás viendo Que tus lágrimas son pasadas Que tú desees de tus palabras Y me beso lo que olvides Que tus lágrimas son pasadas 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 Que te gustan y humillarte Ingratadas Aunque quieras tu regalete Yo recordarte Mis rit cameras Que tus lágrimas son pasadas Que tus lágrimas son pasadas Y ya tu depender Y tu segura Fiesta Ramón y Hernández De Nueva York, California Y está sonando José González El Charabix Número El saludo especial para Elmira González De parte de Santo Conflag Junior Con mucho amor Está brindando por él Un saludo para DJ Brian De parte de Porcita De parte de Porcita El 24 de junio El gloria de San Juan Un baile se celebrará Feliz de Pueblo de San Y mi baila desde temprano Sorriendo delicia Juan Oye Juanito Un baile se celebrará Un baile se celebrará El baile se celebrará El baile se celebrará El baile se celebrará Y hablando de Juanito El 29 y 30 Estaremos con los amigos de San Andrés Y el 16 Y el 16 En tierras mexicanas La Parada La Parada La Parada A mí me gusta El Aguardiente A mí me gusta Por su sabor Gracias por ser Porque cuando vas a por Por mi garganta Solo borracho Quisiera estar El de rojo Porque cuando vas a por Por mi garganta Solo borracho Quisiera estar Me convirtió en asesino, compadre Todo esto bendita mujer Porque no me hable 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 Si bien, si bien, si bien, si bien El 20 de enero Estamos presentes con ellos Eso, a tu cita compadre ¡Oílo! Yo no me la familia Pastor Costoro El 23 de enero, mi número 7 de cadena Me llaman el asesino, me dicen que andas buscando la ley Porque maté de manera ilegal, la que volvó mi querer En un momento de celos maté, pegado de sentimiento y dolor La que volvó mi obra y mi ser, mi vida y mi corazón Está en el cielo, buscada de Dios Y allá en lo alto, si acaso me ves Sabrá la ingrata que tuvo razón Sabrá cuando la dores Que tuve razón Para que tuve razón Para que tuve razón Para que tuve razón Bueno Y eso para que tuve la próxima Unas bolitas Gracias Solo que no salen del teléfono A ver, como unita de princesa para tuyo Ay Para que acá se hacen como teco ahí Brindando con pura corona Y los ángeles al cuerpo No, 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 no 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 Tienes tu licencia para acá No, no, no 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 No, no Y pasar de hasta el presupuesto Y pasar de hasta el desplegación Soy una niña de quince años sin ella, me enamoré Que necesitas me acompañar cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que te di Quisiera ser pescadito, chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca donde sea el barco, mi amor Ya con esto me despido, por siempre, por siempre a mi amor Aquí se acaban los versos del pescado, nadador Rapa-ra-ra, rapa-ra-ra Me trae el cubano Ya iba el sentimiento de hoy, alegrón En el vero punto de mi corazón Mucha vieja ¿Por qué cosa, papá? ¿Por qué cosa? Mucha vieja En serio Y la hija de sesiones que me trajo el tiempo Una historia negra de un maldito amor La mujer que viví se me dejó Por ocho Ocho que, compadre Ocho meses Ocho meses Seguro, mamá ¿Cómo le dolió? El corazón Le seguí los pasos y marté a los diez Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los dedos y los ojos por los ojos Loco por los dedos y los ojos por los dedos Y aquí estoy prisionero, mirando contra la rega, únicamente al cielo, donde se encuentra Dios. Y para el pequeño travieso de Los Ángeles, California, saludos, mi amor. Y para las niñas y franjas, jeje. Jeje, los amigos de Calzita. Jeje, los amigos de Calzita. Ahora, para antes de lo amarejo. Con gran cariño y con gran amor. Hoy te dedico a esa inspiración, mi parquecita me calcó a ti. Tú eres la dueña de mi corazón, jamás te olvidaré. De tus ojitos lindos y de tu labio rojo, que siempre besaré. Cecilia de mi alma, no me hagas llorar. Te quiero rebeldar, y te siento como lo voy a hacer. Un saludo para nuestros compañeros del grupo de mi clase, unión y dinamismo antiguamente, el chico de Santa. Adolorido, adolorido, adolorido. Adolorido del corazón, por una ingrata, por una ingrata, que me han juzgado una cruel traición. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por una ingrata, por una ingrata, que me han juzgado una cruel traición. Alicita. Y después de cambiar el cheque, me fui para una cantina, para invitarme unos tragos Estaban unos mariachis, con sombrero y sin guanachis, cargando el cuantarrasqueando ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Comé los frijoles, el chiquillo, el edil, y hasta ahora no supe de repente Cuando iba a estar ahí, estaba ya no estuvo presente Las dedicaciones Y el recreo lleno a salir Como un pendimiento cortada No puedo leerla y escribir Y me hace falta tu mirada Chicos de convite, se van a descanso, feliz descanso para ellos Que sea Maripaso Mi gente linda Este es el de enero, vamos a estar con los amigos de Rancho de Texas La oración de la feria Esto es para bailar, esto es para gozar Y este es el maripaso, con el fiesta Que no, pero qué sabor, qué sabor, qué sabor Mami, trá, dame El chico Venite y dame El chico Me quiero que me de El chico Es chico ¡Lujo! ¡Lujo! Me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, moral, ya a mí no me lleva ¿Por qué no me da la gana? Moralito a mí no me lleva ¿Por qué no me da la gana? ¡Es su movilidad! ¡Eh, eh, 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 eh! Vamos a ir Al sonido de amor Esa negra se amanea Esa negra caña Más fila de sus amores Esa negra soledad Ya que goza, amigo Mira, me lleva a él Un bollera colorado Esa negra caña Esa es negra Buena bollera colorado Pa' baila, mira Como puede su pareja Buenas noches, Buenas noches. 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 Buenas noches, Buenas noches.